Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos recuperar el gas de nuestro aire acondicionado en la propia máquina exterior. Nos puede dar la ocasión que tengamos que hacer un traslado de aire acondicionado, ya sea porque nos mudemos o lo vayamos a mover de sitio. Y para no perder el gas, ya que este gas rellenarlo cuesta bastante dinero, podremos almacenarlo dentro de nuestra máquina de aire acondicionado exterior. Es un proceso que es bastante fácil de realizar. Necesitaremos un destornillador, una llave Allen, una llave inglesa. Empezaremos encendiendo la máquina en modo frío. Es muy importante que sea en modo frío. Y dejaremos la máquina trabajar para que enfríe. Cuando pasen unos minutos y la máquina esté funcionando, quitaremos la protección que tiene la máquina exterior, para acceder a los grifos y obuses que tiene la máquina de aire acondicionado. Aflojaremos estas dos tuercas que tiene de protección y podremos acceder a los grifos. Estos grifos se accionan mediante una llave Allen, que giraremos para cerrarlos. Cuando la máquina de aire acondicionado esté funcionando en frío, hay que saber que por el tubo más fino es por donde el gas va a la máquina interior, y por el tubo más grueso es por el que el gas vuelve a la máquina exterior. Así que sabiendo esto, lo que tendremos que hacer es cerrar por completo el tubo fino, así que giraremos con la llave Allen hasta el tope. Para cerrar, hay que girar la llave Allen como si fuesen las agujas del reloj. Una vez tengamos el tubo fino cerrado, dejaremos la máquina que trabaje, para que el gas vuelva a la máquina exterior. De esta manera conseguiremos que todo el gas se nos quede dentro de la máquina. Este proceso, si la instalación no es muy larga, en unos dos o tres minutos tendremos todo el gas recuperado en la máquina. También notaremos como la máquina vibra y va algo más forzada de lo normal. En este momento lo que tendremos que hacer es cerrar el grifo del tubo gordo. Cuando tengamos ambos grifos cerrados, procederemos a parar la máquina desde el mando, en modo OFF. Después ya podremos quitar las tuercas que aguantan los tubos en la máquina. Hay que tener cuidado de que no entre porquería en estos grifos. Mi recomendación es que cortes los tubos con un cortatubos, y chafes bien la punta, y vuelvas a colocarlos en la máquina. Así quedará bien protegido y sin peligro de que entre nada en los orificios. Después solo nos quedará cortar la corriente, y desconectarla eléctricamente. También hay que desconectar la maniobra de comunicación, y ya tendremos la máquina de aire acondicionado completamente suelta, y con el gas recuperado dentro de la máquina. Y esto es todo. Si te ha servido de ayuda, deja un comentario, suscríbete para más, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!